Y a partir de mañana pues vamos a estar pidiendo a todos que nos unamos. Basta de hacer pruebitas, basta de estar saliendo a candidatear para pedir curules. Eso no tiene que darse en el Departamento de la Paz y en la Ciudad de la Paz. Hemos hablado con varios partidos políticos y seguramente en estos días vamos a conseguir la unidad de los partidos políticos. Vamos a conseguir la unidad de los profesionales. Vamos a conseguir la unidad de los vecinos porque hoy día por mi La Paz unidos tenemos que ser invencibles. Quiero decirles a los vecinos que confían en nosotros que a partir de hoy día vamos a trabajar primero por la salud del Departamento y por la salud de esta ciudad de Inglita de la Paz. Vamos a trabajar en la seguridad de nuestros hogares. Vamos a trabajar en la seguridad de nuestros hijos. Vamos a trabajar en la educación porque eso es lo que es lo que necesitamos como ciudad. Necesitamos que seamos una ciudad emprendedora. Por todo eso queridos vecinos, yo quiero pedirles un compromiso. Vamos a trabajar con ustedes y no vamos a ponerle ese eslogan de 24-7. Porque ese eslogan de 24-7 parece que hubiera sido 7 días trabajo y 24 descanso. Nosotros vamos a trabajar 12 horas por la ciudad de La Paz y 12 horas por estar con cada uno de los vecinos. Ese va a ser nuestro trabajo a partir de hoy día. Y quiero agradecer.